Pablo, yo creo que el lenguaje nunca es inocente y esto de asaltar parece una cosa de pobres. Los ricos nunca asaltan, los ricos saben hacer marketing y contabilidad creativa, hacen contratos en diferido, hacen ingeniería fiscal. Pues yo creo que no, yo creo que el verdadero asalto es el de los que dirigían el aparato de finanzas y tesorería del Partido Popular, el verdadero asalto es lo que hacía Urdangarín, el asalto es lo que hacen los bancos desahuciando a las familias o asaltos son el fraude fiscal que provocan las grandes empresas, entre ellas Carrefour que le debe 366 millones de euros a la hacienda española. Lo que ha hecho el SAT es otra cosa, es una acción simbólica que sirve para que estemos hablando ahora de una injusticia social que afecta a millones de familias en este país que no pueden pagar el material escolar de sus hijos. Todos sabemos, porque venimos a la tele, lo difícil que es que se hable de temas que no generan audiencia, por eso no hablamos de Siria. Pues hoy estamos hablando de una injusticia gracias a que los del SAT le han echado narices y han entrado a hacer una acción simbólica a un supermercado. Evidentemente es un acto de protesta y es un acto que intenta denunciar un hecho. Y Edurne, que es doctora de ciencia política, debería saber que todos los avances en derechos sociales en el mundo moderno se han hecho a base de forzar la legislación vigente, ¿no? Desde los negros que resistían en los autobuses. ¿Y también se han cumplido algún tipo de abusos de derechos humanos? Yo a ti no te interrumpido. Yo a ti no te interrumpido. Os ruego, por favor, que lo dejéis acabar. A colación de esto hay dos conceptos básicos en la desobediencia civil y en desafiar la ley. Uno es que no se usa violencia, por tanto ese comentario de que si lo tiran al río, a la cajera, eso no iba a pasar en ningún caso. Y dos, que uno se hace cargo y se hace responsable de las consecuencias que tiene. Y eso es lo que va a pasar, como le ha pasado al señor Cañamero, que tiene ya unos cuantos juicios, unas cuantas multas, que ha pasado por la cárcel. O sea que aquí hay gente que se hace responsable de los actos. Quienes no se hacen responsable, Inda, es quienes se presentan a las elecciones y no cumplen con sus programas. O que al día siguiente de presentarse, o a los años, deciden hacer algo tan sencillo como expropiar un montón de terrenos en Madrid para construir Eurovegas, que no venía en ningún programa electoral, y eso no lo considera robar. El doble rasero, cuando hablamos de robar, cuando hablamos de expropiar, cuando hablamos de que lo que tienen que hacer es presentarse a las elecciones. Sí, en democracia es así. Claro, y en democracia... Si no, pues entonces montamos aquí una dictadura marxista-leninista y ya está. Y en democracia también los ciudadanos, cuando los gobernantes son excesivamente injustos con ellos, tienen derecho a desobedecer la ley y asumen las consecuencias que eso tiene. Bueno, yo creo que cuando alguien no tiene nada que decir, pues habla de Cuba, habla de comunismo, habla de Gil, habla de Stalin. Yo, de verdad, creo que tú, que también das clase y que también eres profesor como de Urne, no podréis negar que el marxismo y las doctrinas del marxismo tienen mucho más que ver con muchos más elementos que no solo tienen que ver con Stalin y por tanto, a mí me parece que es absurdo que sigamos esto, porque también podemos hablar, las doctrinas capitalistas también han generado un montón de muertos y los siguen generando. Es más, lo que hacen es no responsabilizarse de los muertos que generan, porque es la expansión capitalista la que, por ejemplo, genera guerras como la de Siria. Pero si quieres llevarlo a ese término... Yo creo que es importante que en este país empecemos a respetar la gente que se presenta a las elecciones y que democráticamente tiene un respaldo, aunque a ti no te guste. Sabino, cuadras un diputado del Congreso de los Diputados como Irene de UPyde, que va a venir luego, como yo soy de la Asamblea de la Asamblea. No, no es lo mismo, no, no. ¿Sabes por qué? Porque se presenta a unas elecciones aspiciado por las leyes españolas y tiene el respaldo ciudadano en la provincia donde se ha presentado como para ser su representante. De la misma manera que el Sindicato Andaluz de Trabajadores representa a los sindicatos que se aglutinan afiliados a ellos. ¿A ti te parece lo mismo grupos que apoyan a ETA? Edurne, en tanto en cuanto en este país las organizaciones sean legales y legítimas, tú no puedes presuponer que alguien apoya a no sé qué. Si a ti te parece bien que el SAT haga un acto... Si a ti te parece bien que el SAT haga un acto... Pero, Edurne, mensajele a la Cámara Tania, por favor. Yo, a mí lo que me parece bien es que respetemos las leyes de esta democracia. Y en esta democracia, Sabino Cuadra se ha presentado y está en un congreso porque tiene un respaldo. Y si tú consideras que es un etarra, denúncialo cuanto antes y que lo detengan. Yo considero a quien que apoya a ETA. Y si no, un poco de respeto a las personas. Y si no, un poco de respeto a las personas. El hashtag Maruenda Pablo Iglesias, amigos, va a ser trending topic según esta noche. ¿Tú correspondes a esta amistad? A mí lo que... Claro, claro, por supuesto. A mí lo que... Somos gente educada. Lo que me sorprende es que algunos que van de demócratas hagan homenajes a la división azul, como la delegada del gobierno en Cataluña, o apoyen guerras ilegales, pero creo que ese no es el debate. Vamos a... Porque el lenguaje nunca es inocente. Antes se hablaba de asaltar y se decía, acto seguido, pobre Carrefour, que es un supermercado decente que hace donaciones. Pues fijaos, vamos a expropiar. Resulta que Carrefour le debe a todos los ciudadanos españoles, en concepto de impuesto de sociedades, entre 2004 y 2007, 366 millones de euros. Resulta que el expresidente de Carrefour, Daniel Bernat, el año pasado, se va de la empresa y se lleva una indemnización de 39 millones de euros, que equivale a más de 2.500 horas trabajando por el salario mínimo francés. Pero Pablo, es una empresa privada. Igualito que las cajeras. Es una empresa privada y ellos pueden pactar este tipo de indemnización. Y el año pasado, Carrefour es sancionado en Francia por pagar menos que el salario mínimo a buena parte de sus... Y han sancionado. Perdonadme un poco antes de que estamos sumando mucho ruido. Perdóname un poco, Pablo, pero vamos a dejar ya supermercados que tampoco... Dejo el supermercado y vamos... Este centro de distribución de alimentos es el objeto de nuestro debate. Espero que no se anuncie en la sexta porque no me volvéis a llamar. No lo sé, pero te prometo que no tiene nada que ver. Es que me gustaría centrarme en el tema. Con la expropiación. Yo te hago una pregunta, Inda. Si yo digo, la propiedad privada tiene que estar subordinada siempre al interés social, ¿a ti esto qué te parece? La propiedad privada es... Propiedad privada, simplemente... El interés social ni nada es una... Pues ¿sabes qué? Es lo que dice el artículo 33 de la Constitución española. Que la propiedad privada tiene que estar subordinada al interés social. ¿Qué es lo que haría un gobernante decente? Expropiar. A los bancos que están acabando viviendo, les expropiaría y las pondría en alquiler social. A las empresas que defraudan Hacienda, las expropiaría y las pondría bajo el control de cooperativas de trabajadores. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. Eso es ser demócrata. Espera, Eduardo, y luego vas tú. Pero vamos a ver... Estamos en una economía de libre mercado, según dice la Constitución también, a la que tú tanto... ¿En qué artículo dice que estamos en una economía de libre mercado? Me parece muy bien. Y en una economía de libre mercado, las cooperativas normalmente... Pues el que quiere montar privadamente una cooperativa, la monta. Pero cooperativas públicas en una economía de libre mercado normalmente no hay. Es decir, esto es un mercado libre mal que te pese. A ti lo que te gustaría es que hubiera una economía estatalizada, que volvíamos a los tiempos de la Unión Soviética en este país. Pero eso no es así, eso no funciona. Que se cumpla la Constitución española. Lo que haces es que haya desabastecimiento, que la gente no tenga que comer. Ahora se está de maravilla, en cambio. Que no tenga productos de primera necesidad. Míralo, míralo. Uno de cada cuatro españoles es pobre. 57% de paro juvenil. El 25% de las familias vive con 1.000 euros al mes. Un resultado excelente. Y mientras tanto, las grandes empresas siguen facturando más. ¿Sabes cómo se ha arreglado eso en democracia? A ti sabes cómo te gustaría arreglarlo, pasando por la piedra a los que no opinan como tú. A ver, Pablo, ¿tú qué voy a querer pasarte yo a ti por la piedra con lo bien que me lo paso debatiendo contigo, Indra? Pero, Pablo, tú estudiaste lo que ha dicho. A ver, a ti a mi amigo Maruel, a Alfonso, que ya no me hace ni caso. ¿Qué me gracia cómo se arregla esto? Que me encanta discutir con vosotros. Defiendes tu programa. Como Sabino Cuadra, que se presentó y fue elegido diputado, cosa que no has hecho tú. Se lo dices en el Parlamento. Pero por las bravas, como tú y Tania, por los que hacer las cosas... Estamos discutiendo y quitando la Constitución española. A ti la ley te gusta cuando legaliza Batasuna, pero no te gusta cuando se invade, se asalta un supermercado con fuerza, violencia sobre las personas y las cosas y se roba. Ahí ya no te gusta la ley. Ni fuerza ni violencia. Y te insisto una vez más en el argumento inicial. Quien hace un acto como eso, y todas las personas que han hecho ese acto lo saben, están haciendo un acto de desobediencia civil. No es desobediencia civil, eso es robar. Lo que implica estar dispuesto a asumir las consecuencias, y eso es lo que hay. ¿Alguien está dispuesto a asumir las consecuencias del...? Que ya me vas a decir, yo no soy amigo del Partido Popular, ya, pero es que de esto es de lo que estamos hablando, que nos escandaliza mucho. Yo lo que quiero ver es alguno de estos asaltantes algún día encausado... Cañamero a la cárcel por cinco veces. Porque en este país hay gente que roba un radiocasete en el coche, o lo que sea, dentro del interior de un vehículo, y acaban la cárcel. Y le meten normalmente más de dos años de cárcel. Bueno, contesta, Tania, que está esperando Alfonso hace tiempo. Primero, a mí que me han robado en el último tiempo tres veces el radiocasete, que si eres capaz de encontrar a quien te robe el radiocasete, pues a lo mejor lo puedes llevar delante de un juez, y no es el caso. Esto lo van a llevar al señor Cañamero, en diferentes actuaciones de este calado, le han llevado hasta cinco veces a la cárcel. ¿Cuántos de los estafadores que han dado dinero público, que han dado dinero a empresas que luego han financiado y que no sabemos dónde está y que se han llevado dinero a Suiza, o que, por ejemplo, han defraudado miles y miles de millones de pesetas a la hacienda pública, como la empresa de la que estamos hablando, o que hacen trabajar a los trabajadores 28 horas gratis, más los domingos gratis, como son todas las grandes... Sí, pero hay denuncias, hay tribunales de lo social, hay tribunales penales, es decir, esto es una democracia y un Estado de Derecho, afortunadamente. ¿Y cuántos están en la cárcel? Entonces, ¿por qué me preguntas a mí cuántos están en la cárcel? No, yo lo que digo es que los del SAT tienen barra libre, como tienen barra libre y son intocables, hay numerosos políticos en este país, José Blanco, ya me matas, y otros muchos. Inda, Diego Cañamero ha estado cinco veces en la cárcel, ¿cuántas veces ha estado un empresario por explotar a sus trabajadores en la cárcel? ¿Cuántos? ¿Cuántos empresarios? ¿Cuántos? Dime tres, dime tres empresarios que han estado en la cárcel por explotar a los trabajadores, tres, dime. Todos los días leemos noticias de empresarios que van a la cárcel por explotar laboralmente a sus trabajadores. ¿Sí? ¿A la cárcel? Yo no lo he oído en la vida, en la vida. Todos los días, oye, me digo la información, ¿eh? Dime uno, esto es el Estado de Derecho, ya no se ha oído en la vida.